Y nos vamos bailando Puro zapateadito Y para que lo pase mi gente Allá en Zaragoza y Tundugia Y para la familia Rieño Quiroz Allá en los Jersey compadre ¡Todo después! Y con esto saludamos Al amigazo Luis Adolfo García Allá en los Estados Unidos Y chileganos paisanos Y un saludo Para Floriberto Y échale gas, primo Y gósela, gósela Un pato más Allá en el de Tlátex Ayutla Música 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 Y para mi gente De Placiaco, Oaxaca Gósela, gósela Gósela, gósela Gósela, gósela 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 Allá por la Santa Catarina Música Y subele, subele, subele Bonito paisano Y que siga la mata dando Música 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 Música